¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! Este y Salazar en hechos para adentro, sigue Salazar Salazar la agarraba, Salazar la metió para Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Mía! Julián Rodríguez Llega hasta el fondo, posición de córrer, mete centro ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Comunicaciones Verapiris estaba activo Metió al centro, la cabeza de Julián Rodríguez La apuesta de Orfila, la apuesta goleadora que mete el cartero esta tarde Y empieza a ganarlo Para que se levanten y griten en agronomía ¡Comunicaciones! Le propina un nuevo golpe al mirante Pierde la fragata, gana el cartero Comunica justamente de Kiel, se viene Asprea, Asprea, Asprea Asprea que va a llegar al área, le queda la pelota ¡Viene para Julián! ¡Gol! 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 ¡Del cartero! El recientemente ingresado Julián Rodríguez le cayó la pelota de Zurda ¡Qué gran pelota! ¡Gol! 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 Lugar para meter el centro, mete el centro Magallanes, va, finalmente la termina pegando, Julián Rodríguez Zegar la enganchó como venía. La cabecea, Soria llega al área, zona tan pelota para que venga Rodríguez Zegar, eso fue un agarrón, fue pelón Miraglia, se exhibe Rodríguez Zegar, llega al fondo Miraglia centro, frentazo de Rodríguez Zegar, con los justos, cerró Pucheta, insiste. Sebastián Corda, lo buscaban a Rodríguez de cabeza, que ha jugado un partido bárbaro el 9 de comunicaciones, acá la cambian para Penicielo, de vuelta para Rodríguez, en el medio ovejero de buen segundo tiempo. El número 6 Federico Guay que otra vez toma la lanza ante la marca de Rodrigo Acosta, gana y va otra vez ahí, carpintero buscarlo abajo a el número 9 Zegar que mete dos pisaditas consecutivas, lindo una tarde así, vale muchísimo y ahora Ulises. Y aquí, ¿qué puede ocurrir? Aquí creo que puede ocurrir de todo, creo que se va a apostar mucho el error. Espere porque hay un error muy grave en el fondo de Armenio, se la lleva a Zegar, pasa al medio el gol de Tolosa, pasa al medio la para y es gol de Tolosa. Tolosa, 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 fuera. Faltan 5 minutos y por ahora no. Uy, la puso en el aire Rodríguez, impresionante, una jugada bárbara, estaba adelantada, no, hay córner, Diego Ganaldi finalmente. Qué bien jugó el 9 de comunicaciones, eh. Muy bien la jugada Rodríguez, hay tiro de esquina para el cartero. González, tiene la pelota para que vaya Rodríguez Zeguer, va el número 18, quiere llegar al fondo, va Julián Rodríguez. Sigue Julián Rodríguez, desfauleado, gana metros, coles, quedales vitales. Sigue Julián Rodríguez. Sigue Julián Rodríguez. Sigue Julián Rodríguez. Grandes respuestas de Aquino, evitaron el gol. Va para Rodríguez Eger. Se mete en el área Rodríguez Eger. Si la toca para Chávez puede ser. Va para Chávez. De Munro, viene el bochazo largo. Va por allí buscando a Rodríguez Eger. Cabecía bien el número 9. Pero la cosa es. Música 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 Finalmente es Papano que quiere meter la bocha adentro. Lo terminan cortando. Mite con todo Rodríguez Eger. Va el bochazo largo de Julián. Lo había adelantado Ruiz Díaz. Música Eger y ahora viene saliendo... Música 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 Música